Sabes que quiero Como tu uno y dos Tu me gustas para mi Dulce y violento Te lo voy a dar Y te llevaré a volar De mi no te vas a escapar Esta noche todo cambiará Ser el que contigo se va I wanna feel your touch Todo se empieza a quemar Este fuego me va a matar Tu cuerpo me hace vibrar Cause you got the moves Siéntelo Quiero estar junto a ti Esta noche no termina aquí Siéntelo Bajo la luz del club Seremos uno al bailar los dos Siéntelo Siéntelo Tienes el ritmo Me basta tu calor Yo no necesito amor Tu cuerpo es mi visión Tú me pides más Y yo no me sé negar De mi no te vas a escapar Esta noche todo cambiará Ser el que contigo se va I wanna feel your touch Todo se empieza a quemar Este fuego me va a matar Tu cuerpo me hace vibrar Tu cuerpo me hace vibrar Que se ahoga de temor Siéntelo Quiero estar junto a ti Esta noche no termina aquí Siéntelo Bajo la luz del club Seremos uno al bailar No sé Siéntelo 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 Te toco Te siento Me pongo a temblar Tu cuerpo y el mío No pueden parar Siéntelo Quiero estar junto a ti Esta noche no termina aquí Siéntelo Bajo la luz del club No es uno al bailar No sé Siéntelo 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 Gracias por ver el video.